Salom, queridos amigos, alumnos, estoy muy contenta de compartir con ustedes una segunda edición de Torá para las Naciones. Torá para las Naciones nace como un proyecto educativo que intenta compartir con todo el mundo la sabiduría y la luz de la Torá. Torá. Creemos profundamente que la Torá es el instrumento que dio Dios a la humanidad para perfeccionar nuestra realidad y para tener un mundo mejor. En esta segunda ocasión nos vamos a reunir los mismos profesores. El profesor Abraham Askenazi de Kabbalah para la Vida, Isaac Shapiro de Kabbalah para la Vida, Enrique Medres de Valores Identidad Judía y su servidora la doctora Anette Pierre de Kabbalah Hoy. Realmente la intención es encontrarnos el domingo 3 de marzo en este recinto hermoso conocido como la Sinagoga Histórica Justo Sierra en centro de la Ciudad de México. En este lugar tendremos la oportunidad de vernos, de conocernos, de platicar y daremos cuatro conferencias magistrales sumamente interesantes y valiosas que tienen la finalidad de compartir esta luz y de inspirarlos y de inspirarnos junto con ustedes. La realidad es que no hay una forma más hermosa de tener contacto con nuestros alumnos queridos. Por lo tanto, les pido a todos que se inscriban en la página Kabbalah Hoy.com Cursos Online. Dejaré un link debajo de este video en donde se pueden inscribir y definitivamente lo mejor va a ser vernos físicamente, pero no por ello no presentaremos este evento también de manera remota online. Por lo tanto, hay la modalidad presencial, la modalidad online. Será a las 10 a.m. que comenzaremos el registro de los participantes. Habrán dos conferencias, un espacio para salir a comer un poco y regresar para una tarde maravillosa con otras dos conferencias. Cerraremos el evento con una sorpresa muy especial que muchos de ustedes nos han pedido. Así que bueno, los esperamos de mil amores, felices de compartir con ustedes este gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Así que, aparten el día, domingo 3 de marzo a las 10. Es necesario que se inscriban todos y pues nos vemos por allá. Será un honor compartir con ustedes un tiempo tan hermoso y maravilloso. Hasta entonces, shalom a todos y gracias.